Las maneras de representar una multiplicación son varias, empezando con la básica, supongamos 5 por 2, en este caso 10, con una cruz, otra es con paréntesis, es decir, ambos pueden tener paréntesis, si no hay un signo que los separe, significa que se están multiplicando, o uno de ellos puede tener un paréntesis, y también significa, mientras no haya un signo que separe a este número y el otro que está dentro del paréntesis, también significa multiplicación, el otro puede tener el paréntesis y el número de la derecha no, también significa multiplicación, o también cuando están separados por un punto a la mitad, no punto que esté abajo, porque ese sería el decimal, si hay un punto a la mitad significa también multiplicación, en el caso cuando se utilizan variables, esto en álgebra, sería, supongamos, 5 por m, que significa que se está sumando 5 veces a la m, m más m, más m, más m, así como aquí sería 5 veces sumar el 2, o 2 veces sumar el 5, como lo quieran ver. Entonces un número y una letra juntos, mientras no hay un signo más o menos, significa que se están multiplicando, también se puede aplicar la misma nomenclatura de aquí, que serían los dos con paréntesis, o uno de ellos únicamente, que puede ser la variable, o el número, aquí sería sin paréntesis, perdón, si no estaría repitiendo, también se puede aplicar lo de un punto a la mitad, significa multiplicación, y por último, cuando tengamos a puras variables multiplicando, se aplica lo mismo, si hay dos letras juntas, sin que lo separe un signo, significa que se están multiplicando, también pueden ser separadas por un punto, o con paréntesis, ya sea que se aplique a ambas, o a una de ellas, no importa el orden, aquí sería, ay, sigo cometiendo el mismo error, n y el otro sin paréntesis, ese sin paréntesis, y el otro con paréntesis, también se pueden utilizar otros signos de agrupación, como pueden ser los corchetes, por ejemplo aquí se ponen los corchetes, o se pueden usar las llaves también,